Antes que termine el año, quedará con un 90% de avance el nuevo hospital que se construye en Puerto Montt. Un inmueble con un mayor número de camas y equipamiento de alta tecnología, que se supone otra le dará solución a las atenciones más complejas y también a la demanda. Sin embargo, la incógnita sobre lo que sucederá con el actual recinto hospitalario en seminario, aún no está despejada. Y es que la opinión de quienes han ocupado un cargo, o son actuales autoridades, se relaciona con la necesidad de que el hospital base, una vez que se entregue el nuevo edificio, debe quedar como solución para otras demandas de la ciudadanía. El que quede primero para la ciudadanía y se pueda sacar de provecho a todas las instalaciones que tiene, por ejemplo, un sector para atención y centro de esparcimiento o de reunión de todos los adultos mayores. Si los adultos mayores ya entrego cuatro años más, vamos a superar el 45% de la población del país. Sí, hay que preocuparse de los adultos mayores. Antes, cuando yo estaba en la administración municipal, siempre exigían participación. ¿Y por qué hoy día no hacen participar a la gente? Por su parte, el alcalde Gerbó y Paredes dijo que está en manos del Servicio de Salud una decisión sobre el tema. En todo caso, soproyó que el hospital de calle Seminario se necesita con urgencia, porque hay consultorios que están ya colapsados. Ángel Molo tenemos colapsado, con casi 60.000 personas. Por lo tanto, siempre lo hemos señalado, que necesitamos la construcción de otro centro. Pero podríamos aprovechar una parte de ese hospital. Y por lo tanto, tenemos el deber de tomar una posición como municipio. Y esa posición la hemos presentado, la vamos a presentar formalmente al señor Merino, y con copia al Ministerio de Salud, para que se pueda tomar cartas en ese asunto. Y ojalá pudiese ser traspasado nosotros por lo menos una cantidad de ese edificio a manos municipales. Por ende, el Edil dijo que insistirán en el tema, y si no es en el actual gobierno, al menos se pretende lograr conseguir el objetivo para la otra administración.